... Hoy convocamos a todos los vecinos del barrio, de la ciudad de La Barría, Azul, para pedir justicia. Me robaron tan pronto tu vida, Matías Cabral. Yo te veo presente acá en mi vientre. Te necesito hoy más que nunca. Te voy a dar a nacer a tu hijo y no podés estar. Te dispararon y te fuiste, sin ni siquiera conocer a tu hijo. No queremos que esto se quede sin hacer justicia. Que paguen los tres que fueron. Pero queremos que se investigue y que se sepa quiénes fueron públicamente. No pueden disparar y no hacerse cargo. Pueden haber asesinado a cualquier vecino. Pido tu aporte, un grano de arena, acercarte para pedir justicia. Pudo haber sido tu hijo, tu mamá, tu papá. Alguien que va a hacerse cargo de su familia. Matías Guillermo Cabral tenía 21 años. Era de la ciudad vecina de Azul. Teníamos una relación de dos años. Espero un hijo de él y estoy a punto de tenerlo. Él trabaja en la carnicería Manjares. Era querido por su patrón, mi familia. Vivió toda esta situación en casa, donde tuvimos que esperar a los efectivos policiales. La ambulancia tardó más de 30 minutos. Para los que no son de mi ciudad, sepan que se tarda menos de 10 minutos del hospital hasta el lugar. Y para los medios de comunicaciones, queremos dementir que haya sido por la música alta. Pedimos que se haga justicia, porque él está presente hoy y siempre. Matías Guillermo Cabral. Presente. Presente.